Nadie quiere perderse el Supertazón. La ciudad de Phoenix, Arizona, es sede de la edición 53. Sin embargo, el precio de los boletos y la gran demanda implica muchas limitantes para asistir al Gran Domingo. Los boletos más baratos estaban en los $4,862, en la parte más alta del estadio. Los precios han caído ya que horas después de que se definiera la final, el boleto más accesible se encontraba en los más de $5,895. El boleto más caro oscila en los $17,500 en uno de los palcos detrás de las bancas de los Chiefs. A pocas horas de que se lleva a cabo el Supertazón, los precios ahora rondan los $3,000 y todavía hay boletos. Porque estamos tan cercanos al bol de México, los fanáticos sí suben para ver los juegos. Sí, en los últimos 24 a 48 horas vimos que los precios bajó hasta el 20%. Está ahora en $3,200 dólares para entrar. Les recomendamos a los que quieran comprar, no compren la calle ni paguen efectivo porque no se puede garantizar. Siempre compra con una compañía de confianza que tiene servicio al cliente. De esta forma, hay muchas posibilidades de conseguir una entrada para disfrutar el gran domingo. Desde Phoenix, Arizona, informo para Progreso Hispano News, Alejandro Ramírez.